e esta robertito que tener robertito de la coca tener a ver la coca no se la rogan de la tenera juguete en el auto de la policía mira y los cars el teléfono de las cárceles mirá que viste? que has visto? estamos mirando el partido acá así? hay un montón de gente mira mirá toda la gente que hay mirá esta el partido la pantalla gigante mmm 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 mmm